buenos días chicas como están espero estar teniendo un hermoso precioso lunes hoy la quiero traer conmigo a cocinar voy a poner un arrocito para poner el arroz primero y luego vamos a continuar cocinando porque yo aquí como pueden ver tengo ropa de ejercicio y voy a hacer mis ejercicios también quiero arreglar la depensa tengo que limpiar la nevera pero la nevera no creo que la limpie hoy sino que la voy a limpiar esta semana quiero organizar todos los gabinetes y todo eso porque uno siempre ganes y vuelve todo a lo mismo entonces vamos a comenzar con este vídeo espero les guste y ahora sí vamos a comenzar miren qué bonito está el día está precioso qué belloso qué bello desde que va a entrar el verano los días están bellísimos conmigo ¡Gracias! Y bueno chicas, ahora que puse el arroz, puse los plátanos más duros, estaban súper más duros los plátanos, me voy a hacer tubio, obviamente no voy a hacer ejercicio así porque se me ha mojado el cabello y me voy a poner a hacer ejercicio, si ustedes quieren ver como que mi rutina de mañana, se la voy a estar dejando por acá en la tarjetita para que lo vayan a ver porque ya he subido como que video de mi rutina y haciendo ejercicio, así que continuemos con este video. Miren esta muñeca que acaba de despertar, miren eso, justamente cuando mamá va a hacer ejercicio ella está despierta en su camita, miren le cuente un poquito lo cabello adelante como una pollinita, porque ya le llegaban los ojos y le molestaban a su bejito. Eso ya le viene mucho, ¿qué me dice Tommy-chan? ¿Qué me dice Tommy-chan? Muñeca, le digo hola, hola. Siento que ya ahí están más que bien, si lo devolví mucho se me van a desbaratar, aunque no importa, pero yo lo voy a mojar todo ya, ahí están súper bien porque están bien nuevitos. Vamos a comer una teta para dejar a mami seguir cocinando, ya que no vas a dejar para que mami haga ejercicio después que cocine, ¿sí? Sí, yo me levanté, ñoñita. Te amo. Y además que es para... Y además que es para... ¡Suscríbete! 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 Como está Muy muy maduro Va a quedar bien Bonito Ya lo ves en esta porrea Entonces más o menos así Le agrego un poquito de mantequilla Yo estoy usando esta Muy buena supuestamente Usaba la verde pero cambié a esta Y voy a usar queso Como no le voy a agregar carne Solo le voy a agregar queso Estaba utilizando este chela Ahora voy a desmajarla ¡Suscríbete! 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 Ok, chicas Ahora voy a estar haciéndome habichuelas ricas Que no se puede quedar Porque obviamente La niña Eso es lo que come todos los días Habichuelas, a veces vegetales Y todo eso Entonces le voy a dar un truquito Para que la habichuela le quede súper rica Más en la habichuela Con un poquito De que la habichuela Más en el ajo Con un poquito de sopita Me dejan saber Cómo le queda a su habichuela Y tú T 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 ¡Gracias! 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 Miren, miren la quemá, miren Mirá, edi con cojones Tengo que arreglar la despensa Mi niña me deja porque está súper, súper, ñuña ¿Qué es mami? ¿Qué es lo que te pasa? Ella no quiere ser chomicha, no le gusta, no le gusta, nunca le gusta Mami, yo hablo sin mí, mamá Vamos a bañarte, vamos a ir a un rico baño Para relajarte, ¿sí? ¿Quieres una galleta? Sí, mami, yo hablo para tú también preguntando Búscamelo Ok, te voy a buscar un snack, ¿ok? Vamos a buscarle un snack a la bebé Yo le compré esto, que a ella le encanta Vamos a ver, vamos a ver ¿Quieres un snack? Hasta Lía me está comiendo de su snack Lía me pide cada rato Ella está brava No sé qué le pasa ahora ¿Qué es lo que le pasa a esa goida? ¿Quieres teta? Ok, vamos a darle teta, entonces Me estoy quemando No se crean, ¿no? Que uno pasa todo el tiempo así bonito La vida de madre no es fácil A veces yo ando como una bruja Yo, ¿por qué me hice pelo? Pero si no, voy a andar como una brujita con este pelo ¿Qué es, mami? ¿Qué es lo que te pasa? Vamos a ver tu bañito Vamos a ver un bañito La voy a bañar para ver si se... Tranquiliza, parece que tiene calor ¿Tiene calor, mamá? ¿Tiene calor? Miren, chicas, yo dejo como que esa agua Y llevo un poquito Para que la pechuga sea blande Porque como es pechuga, miren, todavía la siento un poquito dura Entonces lo que hago es taparla Hasta que esté blandito y dejarla secar Y después que se dore Con su mismo aceitito Miren cómo va la bichuela Ustedes verán cómo queda eso ahorita de rico Mi tía me enseñó a hacer la bichuela Y es una bichuela riquísima que yo hago ¿Qué es esa muchachita con ese pajón? Vamos a mañar Es lo que yo te lo calo Oye, mamá Coqueta ¿Quién es lo más coqueta de la casa? Mamá tiene que recoger la casa Tiene que hacer ejercicio Tiene que limpiar la depensa Y le Nash Quiere estar cargada Ok, chicas Finalmente se durmió la niña Gracias a papá Dios Entonces ya estoy aquí en la cocina Ya el pollo está Le voy a mostrar cómo lo tengo Que lo dejo que se dore con la pala Para que coja su colorcito A veces le he hecho salsa de tomate De esa que usan para la lasaña Me encanta cómo queda Queda súper rica Pero el niño no me la come No me come el pollo Cuando ve que la pechuga es roja Porque como que la cosa colorida No la come ni me ataca Entonces le voy a mostrar Cómo yo dejo como que Que se me dore con la palita Y me quedó muy rica Miren cómo se ve, chicas Yo la dejo que se dore Ese es el ají Que se mira así Ya no está tan blanca Y dejo que dore un poquito Está súper súper rica Como ya la habichuela está chica Ahora lo que yo hago Es sacarle lo que es el ají La cebolla Y todo eso Para licuarlo Y eso le da un gusto Oye El final Me encanta El gusto que le da A la habichuela Parece de mentira Esa habichuela Así quedó la rosa La pechuguita El patelón Me queda un poquito quemado La ensalada Miren esa habicholita Rico todo Vamos a servir la comida Y esa habichuela Mamá talita Ganás Ganás ¡Gracias! Voy a tener que hacer el lanza de tocoña porque ya está Ay, esta nena Primera vez Y es primera vez Mamá, esa boca Pues termina chica, mire Organicaron más que pudiera porque la niña estaba un poco incómoda Lo que no me gusta es la bichuela como están Yo voy a pedir los organizadores Para No me gusta como se mira Ya ustedes saben Y bueno chicas Espero les haya gustado este video Si les gustó ya saben que se pueden suscribir y compartirlo Para que sigamos creciendo Lía, eso es caca Dile bye bye, ven a la gente Dile bye bye Dile bye bye Dile síganme Para que sigan viendo más videos Dile un beso Un beso a mami I love you Chau Chau